Cómo la revolución cambió mi vida, de los nuevos segmentos que se incorporan ahora a Dando y Dando, ha sido una experiencia muy hermosa. No hay problema, cuando uno quiere puede. Gracias a Dios ha mejorado mi calidad de vida. Personas que tú las ves por la calle y no te imaginas que tienen toda esa historia. Que salí de eso y me propuso cambiar. Que hoy por hoy, bueno, me siento útil. Personas que hacen una apuesta a la vida por encima de todo. Que se muere ahorita del hambre es porque quiere.